¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita y en esta ocasión estamos en Granny una vez más Pero vamos a hacer algo bien genial Voy a tratar de... voy a tratar de invocar a Sonic ¡Uy! ¡Sí! Va a estar bien genial, vamos a arrojar esto, a ver qué pasa ¿Dónde está la Granny? Vamos a tratar de ver en dónde está... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uh! Así que... esto va a estar bien genial ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No había visto la cochinada Muy bien, así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Para que les pueda seguir trayendo más videos así de divertidos y geniales Y está bien, vamos a ver cómo podría ser esto ¡Oh! ¡Ya tengo unas pinzas! Pero no me sirven mucho ¡Uy! ¡Uy no, uy no, uy no, uy no! Vamos a tener cuidado ¿Por dónde va a entrar? Cuidado, entró por allí Vamos a ver Cuidado ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡No me vio! Alcancé a escapar de eso ¡Vámonos! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Hay que huir de aquí rapidísimo Para hacer la invocación de Sonic necesito encontrar la escopeta o el arma La ballesta Ya tengo una parte de la escopeta bien A ver Vamos a ver un plug Un plug del carro que no necesito Aquí está la carne nada más Vamos a agarrar la escopeta Vamos rapidísimo Necesito hacer que Granny se quede atrapada A ver Cuidado Vamos a hacer que Granny se atrape ¡Oh no, oh no, oh no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver Rapidísimo ¡Cuidado! ¡Métete! ¡Métete! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado No sé dónde está la cochinada Uy, no sé dónde está la porquería de Granny Pero vamos a tener cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se va Vamos a ver, rapidísimo Cuidado Oh, no me vio Genial Oh Vamos a ver Vamos a ver que me correté Espero que no haya puesto la trampa aquí luego Vámonos Oh, oh, oh No alcancé a escapar Eso es bueno La gasolina A ver, tengo que hacer el arma Vamos, vamos, vamos Necesito agarrar la manivela Y vámonos por aquí Vámonos de inmediato porque No, 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 quiero que me atrape Me da miedo A ver, con cuidadito Ya estoy a salvo hasta ahorita Uy, aquí Estoy a salvo, así que esto está bien Vamos a ver La manivela Vamos a sacar lo que hay aquí Con cuidadito, a ver Rapidísimo Así Empiezo a dar vueltecitas Para que saquemos lo que hay aquí adentro A ver, con cuidado Vamos, vamos, vamos Saca lo que haya El martillo Bien, aquí también está la sandía Vamos a agarrar la sandía Necesito encontrar todas las piezas Hoy no Uy, ya se cayó la lata Vamos a ver Es la llave de la casa de las muñecas Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí se ve Granny Ahí está Cuando se va acercando para acá Aquí se ve A ver Ahí viene Ahí viene la cochinada Vamos a entrar Yo traigo el martillo Ahí está el libro También necesito llevar el libro Con la mamá Porque ese libro es Es importante A ver A ver, a ver, a ver Vámonos Oh ¿Qué está pasando? Necesitamos correr A ver, a ver, a ver Necesito escapar Vámonos 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 Porque va a venir la cochinada de Granny Vamos a agarrar esta Esta cosa Oh ¿Qué está pasando? Oh no Oh no Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Y Oh no Oh, ya me vio Oh no Hay que esperar a que venga hasta acá Ahí viene, 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 viene Y tú vienes y yo ya me voy Oh, vámonos Vámonos Porque va a venir la porquería esta por mí Va a venir la cochinada de Granny Aquí está la llave especial Necesito llevar el libro Otra parte de la escopeta Bien, bien, bien Cuidado Vamos a arrojar esto así Vamos a tener cuidado Para que la porquería venga para allá ¿A dónde está la Granny? Ay, no lo sé Pero ya me voy Ahí viene Ay Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, 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 no Tenía que arrojar esto para allá Uy Ahí viene, ahí viene, 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 viene Por mí Oye, ahí viene la cochinada de Granny Vamos, 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 vamos Tengo que bajar Rapidísimo A ver Ahora sí voy a seguir buscando Necesito llevarme ese libro Vamos, vamos, vamos Tengo que llevarme el libro de inmediato Para hacer que Sonic salga Vamos a hacer que la cochinada de Granny baje Vamos a tirar este Vamos a tirar este Y una vez que baje Va a ir para allá Vamos a ver Cuidado Oh, ¿qué pasó? Uy, ¿qué es esto? No sé No sé, pero vámonos Vámonos, vámonos Tengo que dejar esto acá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va lo del libro Corre, 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 corre Oh sí, oh sí, oh sí Va a venir, va a venir Va a venir la cochinada de Granny Oh Oh, ya, ya, ya salió eso Cuidado Cuidado, ahí viene Viene la porquería de Granny No sé por dónde le va a entrar A ver Uy Va a entrar por aquí Para ver eso va a entrar por aquí Ya invoqué a la mamá Ahora necesito invocar Lo que necesito es ¿Cómo se llama? Llevarme la llave especial Yo voy a poner la llave especial de inmediato ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuidado Me voy a quedar aquí ¡Ah! ¡No! ¡Ay, la porquería de Granny me vio! No lo puedo creer ¡Ay! La cochinada me vio Bueno, no importa Vamos a ver Ya estoy a punto de poder hacer la invocación de Sonic Vamos, 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 vamos Cuidado Está cerrado, Granny cochina ¡Oh! A ver Vamos a arrojarlo aquí Para que venga allí ¡Rapidísimo! Cuidado, ahí viene ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver Vamos a ver qué sucede ¡Oh, no! Cuidado Ya me voy Vámonos ¡Rapidísimo! Ya tengo la llave especial Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Cuidado No, no quiero jugar No quiero jugar, Granny Bueno, ya no alcancé a hacer la escopeta Acá ya no hay nada tampoco Todo está bien A ver Para que todo esto salga a la perfección Voy a tener cuidado con la araña ¡Uy! ¡Uy! Allí está la araña ¡Bien! Vamos a hacer algo Voy a tirar esto Así A ver ¡Uy! ¡Listo! Cuidado Vamos a esperar a que venga la cochinada Ahí viene Ya vi su vat Apestoso Y ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo voy a tratar de ver Dónde pudiera estar La carne ¿Ves? No es muy necesario Aquí está No es muy necesario Pero Esto va a ayudar a que salga más rápido Va a ayudar a que salga más rápido Sonic.exe Cuidado No sé si me vio o no No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a movernos Inmediato ¡Oh no! ¡Oh! Pude esquivar eso ¡Bien! 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 ¡Ya! Ya estamos listos Ya está la carne y todo A ver Cuidadito Se la vengo y se la dejo a la araña Ahí está ¡Bien! ¡Ya lo hice! ¡Ahora sí! Sonic ¿Dónde estás? Sonic Digo es Sonic No es Sonic.exe Sonic ¡Sal! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Vieron a Sonic! ¡Oh! ¡Ay! No sé de dónde salen Y si a dónde se van ¡Uy! Eso estuvo bien raro ¡Bueno! ¡Qué genial! Espero que se hayan divertido muchísimo en este video Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Yo con esto me despido Y hasta la próxima ¡Cuídense! ¡Adiósito! Recuerda suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós!